Alejandro Sendejas, Reyes, tocando para Israel, Kevin la pedea por un costado, van a buscar a Sendejas, atención que llega a línea de fondo y si va a llegar por esa pelota, se deja la meta en el área, Valdez... ¡Gol! ¡Gol! Con AT&T estrena, iPhone 13, dándolo con 5 mil pesos de regalo, el pelotazo largo, Alejandro Sendejas llegó a línea de fondo, mete un servicio de pierna derecha y llegó desde atrás Diego Valdez, metiéndolo en la parte interna y mandándola a guardar ese gol por México, que beneficia a 100 niños de educación básica con computadoras e internet en su escuela, gracias a KNP, Seguros, Fundación Televisa y TUDN, el club de fútbol América, muy buñoso empate 1 a 1. El pase es muy bueno, el pase por parte de Israel Reyes al movimiento que hace Sendejas, en un principio parecía que no iba, después se decide una vez que el pase viene por parte de Reyes, le gana completamente la espalda al lateral izquierdo que es Oliveros y después manda un muy buen centro, se anticipa también muy bien Diego Valdez para alcanzar a rematar esa pelota, la manda al fondo de las redes, América lo empata, sigue teniendo la pelota y debe mantener esta misma dinámica.